Y no hubiese estado vinculado a la cerámica si en mi casa no hubiesen sido ceramistas mis padres. O sea, que había como una naturalidad, una forma orgánica de encontrarme en el taller de repente y decir, ostras, estoy trabajando con mis padres y estoy haciendo lo mismo, ¿no? De pequeño, pues tenía que ir al taller, tenía que ir al taller a desgana. O sea, tenía que ir al taller para no quedarme solo en casa, tenía que ir al taller en Navidad, en vacaciones. Y yo entonces pues me dedicaba a dar vueltas por ahí y era entretenido. Aparato es el nombre del taller. Entonces el taller son estas paredes, este techo donde suceden cosas. Aparato puede ser cualquier cosa. Es la palabra que usas para definir aquello que no sabes lo que es. Los padres hacían pues cerámica decorativa, piezas de torno, hacían jarrones, hacían ceniceros, hacían potes siempre desde el objeto decorativo a más que funcional. Mi padre trabajaba junto a mi tío, se separaron, pero luego entró en el juego mi abuela, la madre de mi madre. Y ella fue la que empezó a diseñar, a crear los nuevos modelos para hacer en el taller. Lo que me gusta de la cerámica es flexibilidad. Hay diferentes tipos de pastas, hay diferentes tipos de cocción. Es muy infinita. No es solo un material, son muchos materiales con diferentes campos y esta sensación de infinito de no podérmelo acabar. Es la relación cerebro-mano lo que gestiona esta idea de la artesanía. La mano es una herramienta, es la traducción a todas las otras herramientas, a toda la otra tecnología que vas a usar. Entonces la mano es la extensión de la mente para trabajar. No tenemos que trabajar desde esta idea de catálogo. Nos sentimos mucho más libres a la hora de tener una pieza que esta pieza ha empezado y ha terminado en ella. Es una pieza única, sí, es una pieza única porque no quiero repetirla. El futuro del taller, el futuro no lo sé. Presente en el día a día y uno está contento de las decisiones y uno está contento de saber lo que uno no quiere hacer.